hola 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 mis amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien saludándose a todos aquellos amigos que siempre están viendo su canal nicaragüense saludos a marvin briones como estás estimado marvin briones aquí estamos viendo tu comentario en el vídeo del coyotepe carreteras más allá una de las carreteras más importantes de nuestro bello país nicaragua y bueno mis amigos aquí dice marvin briones hola hermano excelente vídeo como todos saludos bendiciones a nicaragua gracias gracias mi amigo por estar siempre comentando aquí te damos una manito arriba y un corazoncito y te respondemos recuerda compartir este vídeo con tus amigos y con tus familiares te lo vamos a agradecer muchísimo y bueno sobre carretera más allá y especialmente sobre el sector del kilómetro 13 y medio se encuentran excelentes propiedades mis amigos propiedades de verdad en excelentes condiciones que puede ser suya así es que si usted está interesado en propiedades en carretera más allá un lugar súper de lujo para vivir en nicaragua pues escribanos a su canal nicaragüense y le vamos a brindar información sobre esta propiedad que está en venta miren qué bonito excelente ubicación sobre la autopista donde usted si vive en este sector va a poder salir a diferentes lugares destinos preciosos de nicaragua que los tiene muy cerca carretera masaya nindiri el mirador de catarina también el volcán masaya diriamba carazo la concepción granada una de las mejores opciones que usted tiene de vivir en carretera masaya y bueno aquí vamos llegando también cerca de la capital cerca de managua apenas a 13 kilómetros que muy fácil podemos llegar ya sea en vehículo propio o transporte público bonitos centros comerciales cerca de carretera masaya buen carretera masaya hay bonitos restaurantes para pasarla muy bien con tu familia centros recreativos en ticuantepec muy lindo muy precioso aquí a la derecha usted también puede llegar fácilmente a managua carretera norte la panamericana y este es el ambiente sobre la autopista sobre carretera masaya voy a saludar voy a saludar a los amigos que siempre están escribiendo nos dicen por aquí me buscan una casita en ciudad jardín bueno escríbanme 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 al 55 02 14 71 escribiendo el 55 02 14 71 si usted está interesado en comprar propiedades en nicaragua escríbanos nosotros le podemos ayudar ya sea si quieren comprar o vender dicen por aquí dicen por aquí ahora lópez gracias por sus vídeos me encanta estar viendo mi linda nicaragua y preciosa siempre me manda vídeos como lo extraño mi país salud de maryland qué bonito esos comentarios bueno si hay ahí hemos hecho un montón de vídeos por el sector de la nueva pista que va a arrancar de este portezuelo desde el sector donde fue el nuevo diario inicia el primer trayecto la remodelación de la panamericana norte te vamos a compartir más de cinco o seis vídeos que tenemos hecho en ese sector gracias ahora lópez por estarnos viendo recuerden siempre escribirnos recuerden siempre comentar aquí estoy viendo todos los comentarios así es que dejen sus comentarios vemos aquí otro otro comentario de manuel moreno dice estuve mucho estuve muchos años allá por esos lugares turísticos por el coyotepe vean es una experiencia inolvidable en el coyotepe yo pasaba cada rato por ese sector del coyotepe hace más allá y nunca me daba cuenta de ese lugar tan precioso ese mirador que tenemos en nicaragua la verdad que la gente que vive en este sector de carretera más allá tiene muchos lugares para pasarla muy bien aquí ya vamos llegando a lo que el centro comercial o galería santo domingo uno de los mejores recibe uno de los mejores centros comerciales de nuestro bello país nicaragua ya tenemos ahí varios vídeos vamos a actualizarnos vamos a actualizar ese vídeo el centro comercial o galería santo domingo dice por aquí por aquí fernando josé pravia aquí está fernandito siempre comentando dice saludos de managua nicaragua gracias por compartir estos contenidos tan interesantes siempre excelente recorrido muchos éxitos gracias dice fernando gracias brandito por estarnos escribiendo vean aquí muchos negocios zonas comerciales importante si usted anda buscando casas en carretera masaya la misma vez anda buscando un local para poner su negocio este es una importante zona del país donde el comercio está activo todos los días estamos cerca también de la colonia que me encanta muchísimo la colonia la centroamérica vamos a hacer un vídeo a su y la colonia centroamérica vamos a mostrar varios lugares sitios importantes y el centro comercial managua para que ya vayan viendo su comentario que nos van a dejar saludos fernando sigue compartiendo con tus amigos gracias por esos comentarios ya saben si están cumpliendo años envíenme ahí al whatsapp el 55 02 14 71 siempre manejando hay que manejar con mucho cuidado con mucha precaución a veces nos tiramos las trancas y por todo pasa perfecto no hay nadie así es pero siempre hay que manejar a la defensiva y bueno saludos a todos los amigos que todos los días pasan por esta carretera masaya vienen a laborar al centro de managua otros salen de managua masaya van a granada bueno a diferentes sitios de nuestro bello país todos los que trabajan todos los que elaboran en la capital todos los que vienen de los departamentos a nuestra bella capital managua pues bendiciones desde su canal nicaragüense por aquí hay un lugar muy pero muy bonito un restaurante que se llama la cumbre del collado un excelente sitio para comer todas aquellas comidas típicas de nuestro bello país nicaragua si quieres conocer este lugar pues te voy a compartir el enlace en la descripción de este vídeo vamos a llegar en este vídeo hasta lo que es el centro comercial metro centro mis amigos metro centro cerca de muchos lugares también importantes de nuestro país sitios muy interesantes muy bonitos de nicaragua tenemos también este lugar bonito cerca de metro centro la laguna tizcapa el parque de tizcapa que otros sitios hay en managua bonitos en muchos lugares en la capital también tienen el puerto salvador allende muy bonito para pasarla con su familia con sus seres queridos en este sector quedan importantes colegios importantes empresas mis amigos es una zona activa en nicaragua el importante carretera a más allá los bancos más grandes del país y más reconocidos empresas reconocidas se sitúan sobre esta carretera en negocios es un sector la misma de financiero empresa de todo tipo empresas prestigiosas se sitúan sobre la carretera a más allá así es que vayan compartiendo este vídeo con todos sus amigos y con todos sus familiares vamos a elegir otro 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 comentario dice margarita del socorro dice saluditos amigos excelente que bien que bien margarita gracias por vernos gracias por vernos aquí siempre hago esos comentarios en vivo gracias por vernos margarita bueno yo hice un vídeo del solotlán el lago solotlán es importante hacer vídeos que también nada en recapacitar mucho a nosotros a los nicaragüenses hay que siempre hacer el llamado a mantener nuestros ríos nuestros lagos siempre que dependa de nosotros que se mantengan limpio en las calles en las carreteras ya que tenemos esa mala costumbre de hacer la basura en la calle luego llueve de todo es agua de managua de los barrios de los residenciales a dónde va a desembocar a dónde mis amigos pues al lago de managua yo hice un vídeo haciendo también un poco de consciencia en nosotros los nicaragüenses hay que mostrar lo bonito a nicaragua pero también hay que llegar hay que llegar al corazón de cada uno de los nicaragüenses cada uno de nosotros mi amigo y esa cultura hay que venirla erradicando de tirar la basura en la calle llegamos a metro centro llamada metro centro siempre es un centro comercial concurrido donde miles de nicaragüenses y también muchas empresas importantes hoteles restaurantes todo tipo de negocios se encuentran en este hermoso centro comercial si quieres verlos a más detalle pues te voy a compartir también otro enlace en los comentarios dice para acá acá dice vamos a leer otro comentario cuídense hicimos un vídeo ahí en el lago solotrán muy de mañana en vivos y dicen que salen cocodrilos ahí en el lago solotrán pero ahí andamos haciendo un en vivo en la mañana para todos ustedes que están muy temprano levantaditos luva sosa desde miami muchos saludos muchas gracias luva sosa gracias saludos a toda la familia saludos a todos los que nos están viendo entramos aquí a lo que es el centro comercial metro centro metro centro metro centro si te guste este vídeo compártelo con tus amigos con tus familiares ayúdanos compartiéndolos ayuda a los llevándoselo a todos tus amigos que siempre están conectados que siempre están con su ipad con su teléfono envíale este vídeo vamos a estar agradecidos con todos ustedes gracias gracias a toditos a todos los que nos ven desde estados unidos de españa desde canadá saludos desde nicaragua siempre su canal nicaragüense y bueno 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 aquí me despido desde este bonito residencial llamado los robles siempre muy agradecido con todos ustedes mis amigos recuerden siempre verlos los super chat los super gracias que vamos a estar totalmente agradecidos con todos ustedes saludos hasta un próximo vídeo su canal nicaragüense siempre llevándote las mejores imágenes y los los mejores vídeos de nicaragua aquí vamos a enviar marta bravo hola buenos días hermosa nicaragua gracias a ti podemos ver nicaragua nuestro bello para el país saludos desde los ángeles california jesucristo te bendiga siempre gracias marta bravo bendiciones también desde nicaragua ayudanos compartiendo este vídeo quiero ver otro comentario para ya despedirnos eduardo rodríguez apareció de rodríguez desde mi florida gracias hermano por dejar tu comentario gracias por vernos nos hizo un comentario en la remodelación o ampliación de la carretera norte gracias amigo aquí tenemos también un último saludos para allá de lópez saludo ya de lópez yadira picado desde su canal nicaragüense aquí vamos a salir a la a la pista juan pablo segundo llamado así juan pablo segundo y en la pista que viene totalmente desde el 7 sur hasta los semáforos del antiguo nuevo diario todo esto va a cambiar y su canal nicaragüense va a ser el canal número uno en mostrarte como siempre lo hacemos en cada uno de los vídeos cuando esta carretera vaya se vayan realizando todas las modificaciones se vayan viendo todos los avances su canal nicaragüense será el canal número uno que te llevará las primeras imágenes ya están trabajando hasta los semáforos de la reinaga y va avanzando ese proyecto espero que nos ayudes compartiendo saludos a lucrecia mayorga bello mi país dice que bien glenda álvarez saludos dice desde las vegas nevadas son a 5 m dice cuando veo su vídeo siempre dejando mi like saludos y muchas gracias lenda bueno mis amigos aquí me despido desde la rotonda de cristo rey espero que te gustó este vídeo y nos vemos hasta un próximo su canal nicaragüense